Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, el día de hoy, como pueden ver, los y las saludo sin una gota de maquillaje porque ustedes ya, obvio, están viendo en el título de qué se trata este video. Y este video se trata de un, bueno, yo diría que un reto que he estado viendo desde hace, no sé, un par de semanas o así. No he visto mil videos, pero he visto dos o dos que tres. Y este, al principio se me hizo raro, pero luego se me hizo ya curioso y divertido. Este videíto se trata de mezclar todas las bases de maquillaje que tiene uno. Yo no tengo 30 ni 40, pero tampoco tengo dos o tres abiertas. Entonces, me refiero, tal vez tenga una o dos todavía por ahí no abiertas, así que no las voy a abrir. Y para ser sincera, normalmente no tengo tantas bases de maquillaje abiertas, pero pues, por alguna razón, ahora sí tengo las que les voy a enseñar, las tengo abiertas y bueno, sí las voy utilizando todas. Así que bueno, si les interesa ver qué tal me va con este reto, obvio, quédense aquí conmigo. Y bueno, entonces, tengo una base pequeña así, este, de un jarabe. Este, yo creo que me va a servir muy bien para mezclar las bases de maquillaje. Y yo, este, como siempre, como si fuera a usar una base de maquillaje, voy a usar un primer. Aquí encontré, hace un par de días que tengo este primer que me gusta. O sea, tengo uno, o sea, una base normal, pero encontré este sobrecito del primer de Mica Forever Step One. Así que lo voy a utilizar como mi primer. Y este, y he visto, pues, que a la gente les va bien. A unas personas, a otras les va más o menos con esto de la mezcolanza, ¿no? O sea, con toda esa mezcla que ellos hacen con sus bases de maquillaje. Y me da curiosidad, ¿qué tal me va a ir? No pienso salir el día de hoy, así que voy a tener actividades nomás aquí en casa. Y no creo que me maquille, pero, pues, ¿qué tal? Igual, y sí, se me, se me antoja en un rato más, ¿verdad? Y este, voy a hacer lo posible por hacerles como una actualización, digamos, unas horas después de cómo me va. Porque ahora es temprano, son apenas las nueve, van a ser las nueve de la mañana. Perdonen si se escuchan ruido en el fondo, estoy lavando ropa mientras mi hija está dormida. Yo creo que no tarda en despertarse. Entonces, bueno, este, les voy a mostrar qué bases de maquillaje voy a mezclar el día de hoy. Las voy a mezclar y juntos las, bueno, nos vamos a aplicar la mezcla. Bueno, una de las bases que voy a utilizar y que nunca les he hablado aquí en el canal, por lo mismo de que realmente no me gusta, el tono no me va y, bueno, un par de veces la utilicé en los videos y realmente no me gustó. Es esta de Milani, Conceal and Perfect. Es el tono Creamy Vanilla 01. Me queda este tono oscuro y aparte oxida en mí, pero aquí no puedo encontrar un tono más clarito. También esta de Bisou, Longwear Foundation. Yo tengo el tono 01. No sé cómo se llama, creo que también se llama Vaini o cosa así. Tenemos una mezcolanza aquí también de bases tanto más económicas como más caras. Esta de Lancome la tengo en el número 010. Tienen reseña de esta y de la de Bisou también. Tint Idol Ultra Wear o como sea que se pronuncie esto. También la True Match de L'Oreal es número N1 Soft Ivory. Vamos a poner gotitas de cada base. Luego esta Nude Illusion de Catrice es la número 010 Nude Ivory también. Otra de Catrice 010 Sand Beige. Esta se llama Photo Finish. Esta creo que ya no existe en el mercado. Luego también vamos a utilizar la de Wet n' Wild que me encanta y tiene una reseña ya aquí en el canal creo. Photo Focus Nude Ivory también. Bueno, casi todo el Nude Ivory, ¿verdad? Y la última base que tengo a la que voy a mezclar es la Born This Way de Too Faced. Y esta la tengo en el tono porcelain. Así que tengo tres, seis, a ver, ¿cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bases. Y también me acordé que tengo todavía una gotita de la, ¿cómo se llama? De la BB Cream de Pulse. La tengo en light. Aquí creo que la descontinuaron en México. O al menos yo no he visto el tono light. No sé, pero me encantaba. Y el tono medium no me, como que no me he animado a comprar. Pero bueno, también, bueno, la considero como si fuera base. Finalmente se pone en la cara. Así que también la voy a mezclar. Y cuando haga la mezcla, regreso para que apliquemos juntos esa nueva. ¡Gracias! 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 Bueno, el color quedó así. Como pueden ver, no eché mucha cantidad porque tampoco quiero desperdiciar, al menos los productos que sí me gustan, digamos así. Un color bastante amarillento. Yo siento que también afecta eso de que la base de Milani es algo amarillenta y también la de Too Faced, pero bueno, pues vamos a ver, sea como sea que me quede el color, pero bueno, es bastante amarillito y ahorita lo vamos a aplicar y vamos a ver qué tal se difumina, la cobertura y todo. ¡Gracias! 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 nada por el estilo, porque digo, no, como ya les comenté, este no pienso salir el día de hoy. Entonces, este, nomás sellé la base y ya. Y bueno, no sé, a mí sí me está gustando, este, puedo decir, bueno, yo no estoy notando que se haya oxidado o cosas así, este, sí se empieza a acumular en mis líneas de expresión, las que tengo aquí, por ejemplo, este, un poquito aquí tal vez, pero en sí, no sé, yo digo que se está viendo muy, muy bien y pues más el rato espero poder ya, este, grabarles última actualización, ¿no? Mis, digamos, últimos pensamientos sobre este reto, sobre, pues, esta mezcla que me puse el día de hoy, este, en la cara y pues vamos a ver realmente, este, pues, si valió la pena o no hacer este reto. Bueno, de regreso aquí para finalizar este reto, no sé qué tan largo sea el video, pero bueno, espero que no sea muy, muy largo, o sea, más de 20 minutos, ¿verdad? Pero bueno, de nuevo los tengo más o menos cerca, este, son las 4 y casi 20 minutos, a 4, 20, entonces, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, o sea, llevo a mi nueva base, o bueno, la mezcla que hice de bases como unas 7 horas aproximadamente, y ¿qué les puedo decir? Que bueno, no sé obvio si ustedes lo alcanzan a ver, si, bueno, en la cámara se puede ver, ¿verdad? Pero este, la parte de la nariz es, digamos, donde veo un poquito, un poquito de brillo, lo empecé a ver como a las, o sea, como 5 horas después de haberme aplicado la base 5 y media, más o menos, lo que me parece muy bien, obvio, tal vez en, este, en otro clima más cálido, o en un día con mucho, mucha más actividad, funcionaría de otra manera, o en otra piel, otro tipo de piel, este, esta mezcla funcionaría de otra forma, ¿verdad? Este, porque mi piel es mixta grasa y la parte más grasosa es precisamente la nariz, entonces, pero no se ve mal, o sea, sí, necesito un pequeño retoque, pero no se ve mal, y más que nada lo que yo diría que se ve mal es que se ha corrido, bueno, se ha acumulado aquí, aquí tal vez de este lado menos, pero de este lado sí más, obvio, no apliqué ningún corrector ni nada, pero ya se borró, digamos, la base alrededor de mi nariz, alrededor de la boca, porque comí, y también como cargué a mi hija y todo, y se me, o sea, se me pegó a la cara, en algunas partes, digamos, de la cara, pues ya desapareció, pero este, digamos que no es la culpa de la mezcla de las, bueno, de estas bases, sino, pues, sino por las acciones, digamos, ¿no?, que he tenido, y este, por las cosas que he hecho, pero en sí yo diría que no está nada mal, por ejemplo, esta parte, o sea, las mejillas, la frente, se ve bastante, bastante bien, así que este, yo digo que con un pequeño retoque, como a los, a las cinco horas, sí serviría, o sea, seguiría viéndose bien la, esta mezcla por otras unas cuantas horas, digo, no se ve mal ahora, pero para mi gusto necesito un pequeño retoque a terminar este, bueno, como hacer una conclusión de este reto, en mi caso, yo diría que, pues, mi mezcla salió bastante bien, este, es decir, esta base, nueva base, digamos, así, me está gustando bastante, gustando bastante, a lo mejor porque las bases que mezclé, nomás una, realmente es la que no me gusta, así que puede, puede que influya esto hasta cierto punto, digamos, no sé, pero yo puedo decir que a mí sí me fue muy, muy bien con este reto y, bueno, podríamos decir que volvería a hacer la mezcla, aunque no creo que la vuelva a hacer, o sea, no quiero desperdiciar los productos que tengo, pero bueno, si ustedes se animan a hacer este reto, por favor, compartan con amigos sus enlaces a sus retos, a sus videítos, y muchas gracias por haberme acompañado en este video, les mando muchos besos y abrazos, me cuido mucho y nos vemos en el próximo video, bye, bye!